Esta campaña contra la ley de urgente consideración ha sido y es la oportunidad de conversar con miles de uruguayas y uruguayos para sensibilizarlos sobre la importancia de firmar, y que firmar es defender sus derechos, porque esta ley es una ley que restringe derechos. La ley de urgente consideración, además de ser una mala ley y de tener 135 artículos que queremos derogar a través de este proceso, fue una mala noticia para la democracia. Las leyes de urgente consideración están generadas, es un mecanismo que está generado para aprobar leyes urgentes y en circunstancias excepcionales. Esa excepcionalidad es la que hace que se restrinja el proceso de discusión democrático y se utilice el mecanismo. Utilizar este mecanismo para aprobar leyes normales, en circunstancias normales, sin justificación, es algo que va contra la democracia. Y aún más, si se quieren hacer pasar 500 artículos que son de diversos temas, eso es aún más riesgoso. Yo, los que nos queda ahora, los que queremos defender la democracia, nos queda la rebeldía de firmar y de seguir juntando firmas en este último tramo de la campaña para defender la democracia, para decirle no a una ley que restringe derechos, no a un proceso que se utilizó de determinada manera, y para decirle sí a la democracia. Gracias.